Oe oe, clasificamos chicos al mundial de Qatar 2022 Costa Rica 1 a 0 contra Nueva Zelanda Que lo tuvimos en Teletica.com, Costa Rica va al mundial, hoy gano 1 por 0 ante Nueva Zelanda Y fuimos a la fuente de la disponidad Salimos temprano como a las 5 y media para que fuéramos a la fuente de la disponidad Oe oe, la cena es mi pasión, oe oe